La Bomba 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 Sal de la cueva ratón Y ahora que venimos charanqueando Ay, porque tenemos el mando Vamos a partirte el corazón Ay, vamos a partirte el ventón Y el mío aquí en su reto está perdido Oye, tú sigues de strong Y es el animal del reggaetón Te voy a arrolar, pecado Y ahora que venimos charanqueando Por encima de la Red Bull Vamos a partirte el corazón Como hacíamos que Jordan con Chicago Bull A la Marta, dile, dile, no Si te va a dar que te dé Porque no es Dalia que no te dio A la Marta, dile, dile, no Tremendo problema se armó A la Marta, dile, dile, no Porque no es Dalia que no te dio A la Marta, dile, dile, no Si te va a dar que te dé Preparado Mano para arriba, la cintura se va sola A la Marta, dile, dile, no Nosotros tenemos un poquitico de todo Si te va a dar que te dé Nos vemos Porque no es Dalia que no te dio Vamos Misión cumplida Bránquense en sus hogares Si quiere permanecer con vida La estampida Mejor polio, poder la república Charan Gabanera Únicos Incomparables Es muy difícil que de esta bomba en un futuro no se hable Es muy difícil que de esta bomba en un futuro no se hable